Si no soy Vamos 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 a grabar Cómo ves el color de la sierra Cómo dirás si no es el que espera De girar el corazón Quizás encuentres más que un duelo Entre águilas que en pleno vuelo Te hablas El matecito Vale es la ley de las olas, olas No hay dos caballos para montar No hay un lugar que no riegue el sol para verte Ya no te hagas el inocente Y fabricar lo que me da alrededor del sol Que todo mi paso lo puedo dejar Y aún no aprendí a decir nada ¿Cómo ves eso? Chica, vas a trabajar David la persona trae uno Madre Uno no pirata Todas esas cosas Que dice quien soy Y hacia donde voy Por fotos que están borrosas El tape aguanta Tus ojos dicen que sí Tu boca dice que no Que nada de esto te importa No vayas el que tengas Que tira todo lo que en ti está mal Ok Y si me quieres ver ¿Por qué te ocultas piel? Nunca saliste cuando te hablé Estuviste mirando y hasta desesperé Se me quedó de voz Lo que se abrirá para los dos Pa, 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 pa Gracias.